Y es un honor para nosotros recibir en un mundo alucinante a Carlos Vera Aved, el autor de esta edición facsimilar de la revista Criterio, una revista sumamente importante que marcó una época en nuestro país. ¿Cómo está, don Carlos? ¿Qué tal? ¿Cómo está, Luis? Un gusto. Gracias, igualmente. En realidad, Criterio es una de las revistas, según los entendidos, una de las más importantes desde segunda mitad del siglo XX. Hay que recordar que también están en ese momento, cohabitan Alcor, Péndulo, que es un poco más vieja, y Acción. Hoy es una época en que las revistas tienen un gran auge, las publicaciones periódicas. Desde la segunda mitad del siglo XX, la revista del Instituto Paraguayo, por ejemplo, y después las revistas del Ateneo, posteriormente, en finales de primera mitad del siglo XX y segunda, aparecen muy fuertemente las revistas de este tipo de publicaciones periódicas, que ya salen del esquema histórico, reivindicador, político, y entran ya a una etapa de comunicación social y cultural. Empezan a crear un poco más cultura. Y en ese mundo en que hay publicaciones periódicas que son básicamente gremiales, la Asociación de Colegio de San José, la Asociación de la Facultad de Derecho, la Asociación de la Facultad de Filosofía, la del Guete, y otras revistas casi gremiales, prácticamente caseras, aparecen las publicaciones que ya son un poco más profesionales. Alcor es una de ellas, de Rubén Varelo Zaguero, y Julio César Trocho, una revista sumamente importante, 47 números, y luego Criterio. Criterio se publicó entre el 66 y el 77, y a pesar de los escasos 11 números que sacaron, y la distancia entre publicaciones, porque se publicó una, después se publicó un año y después otra, y fue publicándose así, eso nos resta a la profundidad del temario tocado, y sobre todo la calidad de las personas que integraban, ese staff de directores, Basilio Bogao Gondra, Adolfo Ferreiro, José Ruín Estosa, Jorge Aguadé, dos referentes muy importantes de ABC Color también, y gente como esa, que fue dando todo de sí, en ese momento, joven. René Dávalo, Nelson Roura, los dos desaparecidos muy jóvenes, muy jóvenes, y fueron creando una revista con una estructura social, de contenido social y cultural muy importante, y también con una estructura comercial. Eso también es importante, porque no solamente hay que hacer una revista pensando en qué lindo que es lo que escribimos, y vamos a escribir todo lo que queremos, ideal y romántico, sino también con un propósito de que sea sostenible, porque si no no hay, si vas a sacar dinero en el bolsillo para pagar todos los números de la revista, no hay caso. Este compendio se publicó, esta publicación se imprimía en la imprenta de los salesianos, y el diseño era responsabilidad de Bruno Eze. Estamos hablando de lo más grosso que hay, el diseño de Paraguay. También estuvo Luis Alberto Bo, y las ilustraciones que están dentro son todos grabados de Josefina, grabados de Olga Blinder, de Di Jiménez, de Asinto Rivero, del taller de grabados de Bruno Eze. Entonces, esta revista se puede entender y atacar desde muchos puntos. Desde el punto de vista gráfico, para entender el desarrollo del diseño gráfico en Paraguay, a partir del estudio de la imagen de los trabajos de Bruno Eze. Estamos hablando del diseño de etapa, el diseño editorial, estamos hablando de la conformación del esquema de la revista, del programa esquemático de la revista, y también se puede estudiar desde el punto de vista publicitario, porque tiene bastante publicidad. Entonces, podemos ver quiénes hacían publicidad, sobre qué y qué hacían. También podríamos estudiar desde el punto de vista de los espónsores, quiénes eran los que apoyaban a esta revista, quiénes eran los que estaban suscriptos. Y vamos a encontrar ahí empresas y personas que son muy conocidas en la sociedad. Entonces, hay una intención. Tienen una dirección gráfica, tienen un P.O. Vox, tienen una dirección de administración, también conformados para seguir haciendo una revista que sea sostenible. Lastimosamente, la actuación política también de sus propios creadores, vamos a decir, les perjudicó en el sentido de que fueron perseguidos por el régimen astruinista, por las ideas que ellos tenían. Y muchos de ellos desaparecieron. El primero de ellos, René Dabalos, un accidente automovilístico muy joven. Un par de años después, Nelson Roura, que fue fundador de Péndulo también. Y con el tiempo ahora, de los creadores de Cristerio, están cinco vivos. El resto ya no está más. Siguien estando actuando en la política, como Adolfo Herreiro, por ejemplo, pero el resto ya no está. Ha desaparecido. El legado quedó por la profundidad temática de los 11 números que sacaron y por ese entré cultural que ellos tuvieron con este tema. Temas como el cine, el teatro, la literatura, el poema, las artes visuales, el aspecto internacional de la política también. El cordobazo, la Haya la Torre, hay una intención verdadera de hacer una revista interesante. Totalmente. Con entrevistados de lujo. Entrevistados de lujo y colaboradores de lujo ahora, que estaban haciendo sus primeras armas en muchos casos, en ese momento. El caso Rubinestosa, por ejemplo. sabemos que él en crítica de arte es uno de los mejores que hay. Y Jorge Guadeque ya también falleció, que era en ese momento también. Entonces, hay toda una, digamos, playa de aquellos de la generación del 60 que crearon contenido muy interesante. Totalmente. Lo vemos a Roque Vallejo también. Roque Vallejo. Está Rudy Torga para temas de teatro. hay gente muy interesante. Y el contenido, desgranando el contenido, podemos hacer otro tipo de análisis. ¿Qué era lo interesante en ese momento para la gente? Y culturalmente, desde el punto de vista cultural también. Y si ves el diseño, decías, escucha, ¿cómo es el diseño muy moderno? Usar muchos blancos, no tener miedo del blanco. Las columnas asimétricas, el uso de las minúsculas para los titulares, el color profuso en la tapa o el negro en el interior. Entonces, estamos hablando de que ese material puede ser utilizado inclusive para hacer ese tipo de análisis. Igual que la colección Alcor también. Uno revista los 47, estos números va a encontrar, inclusive casi los mismos colaboradores en lo gráfico que en esto. ¿Quién es? Olga hizo tú acá, también está ahí. Díez está allá, también está acá. Como dijo Adolfo Herrera, una revista que le dice, esa generosidad que tenían los artistas en aquella época de participar en varios proyectos. Totalmente. Que participaban muy generosamente con eso. Y el propósito de nuestra editorial a la Nubuk es justamente poner al alcance de la mano materiales de este tipo, pero en el corpus completo. El año pasado terminamos de sacar los 64 números de la revista del Instituto Paraguayo, 896-1909. Porque en Paraguay hay cinco colecciones completas. No hay más que eso y nosotros tenemos una de ellas. Entonces, la idea sería, lo que es nuestra idea es poner al alcance de la gente ese tipo de material que no es fácil de conseguir. Totalmente. Criterio, por ejemplo, de los 11 números. No hay mucha gente que tenga los 11 números. Hay un par de personas que tienen los 11 números completos más el inserto de homenaje a René Dabalos en el número 6. Este es un inserto de 12 páginas dedicado a él después de su fallecimiento. Entonces, nuestra idea es, como editorial, poner al alcance en la mano de los investigadores de los interesados el cuerpo completo. Total. De manera que ellos puedan luego hacer de ello lo que necesiten. porque si no va a tener que desambular de biblioteca a biblioteca para ver quién. Buscando. Como un rompecabezas. Exactamente. Y nos basamos, este es el libro número 20 basado en nuestra colección particular que es la Vera Scuderi que es donde tenemos todos los libros que son de colección. y estamos ahora el año que viene sacando otra colección péndula los ocho números de 4 y 76 y otros materiales al respecto. Siempre en versión facsimilar con análisis que enriquecen el tema no solamente la edición facsimilar sino también otros índices que facilitan de manera muy interesante al interesado en leer lo que va a venir después. Exactamente. Contanos cómo surgió la idea de volver a reavivar estos... Reavivar Criterio y por eso porque Criterio es una revista de culto para los que están en... ¿Cómo es que le dicen ellos? Los que todavía están. Los Criteriosos. Los Criteriosos para ellos y para los que están en el tema de la literatura y de las publicaciones periódicas Criterio es una revista de culto y es una revista que se fue publicada en pocos números y no está muy difundido o sea como material no está muy difundido no es lo mismo que Alcor que fueron 47 números y el mismo Vareiro Zaguer en el 75 sacó una edición similar. ¡Gracias!